La misión Está en el corazón de la iglesia Y más aún Cuando una iglesia está en sínodo Solamente Esa dinámica sinodal La lleva adelante La vocación misionera Es decir, la respuesta Al mandato de Jesús De anunciar el Evangelio Quisiera recordar Que aquí No se acaba nada Sino que aquí Continúa un camino eclesial Se trata de un camino Que recorremos Como los discípulos de Maús Escuchando al Señor Que siempre sale a nuestro encuentro Es el Señor de la sorpresa Por medio de la oración Y el discernimiento El Espíritu Santo El Espíritu Santo nos ayuda A realizar el apostolado del oído O sea, escuchar con los oídos de Dios Para poder hablar con la palabra de Dios Y así nos acercamos al corazón de Cristo Del que brota nuestra misión Y la voz que atrae hacia Él Una voz que nos descubre El centro de la misión Que es llegar a todos Buscar a todos Acoger a todos Y buscar a todos Sin excluir a nadie Oremos por la Iglesia Para que adopte La escucha y el diálogo Como estilo de vida A todos los niveles Dejandose guiar Por la fuerza del Espíritu Santo Hacia las periferias del mundo Gracias por ver el video En el grupo de Dios En el grupo de Dios Es complejo Dejando a todo Y el grupo de Dios En el grupo de Dios Vamos al grupo No para que sino En la voz Complejo Como ya La voz Es un buen Dejando Entonces Si es que realmente nos parece que somos de la iglesia de los hermanos y hermosos, así que la gente de la iglesia y de la iglesia de la iglesia es tan así como es de la iglesia. Pero en la iglesia, cuando se習aba y hacer una forma de hacer trabajos, se puede ser más grande. Por ejemplo, si en el año 22, me習aba que cada semana 5 minutos en el día de la iglesia. Ahora, tú me dices que el día de la iglesia de la iglesia de la iglesia, me necesito ir a una vez por un día de la iglesia de la iglesia. Eso es un cambio muy grande. O sea, la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Ahora, ellos se han invitado a un señor de la iglesia de la iglesia de la iglesia. O sea, los niños se han invitado a un señor de la iglesia de la iglesia. Esto no solo es un problema de la iglesia. Esto es un cambio de cambio en la iglesia de la iglesia. En este momento, nosotros necesitamos escuchar el tema de la iglesia de la iglesia. El tema de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Por ejemplo, los niños se han invitado a un café de la iglesia y asegurados. En ese momento, los que les de la iglesia 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 y océrito en el trabajo de la iglesia. Quiero con los compañeros y compañeros y compañeros para construir una conexión, y no una conexión. Quiero agradecer a ustedes. Gracias por ver el video